El Camaleón Cambiante y la Aventura de los Colores Una vez había un camaleón, ese camaleón era muy especial. Él podía cambiar de colores y adaptarse a su entorno. Era uno de los animales más fascinantes y emocionantes de la selva. Curiosamente, el camaleón vivía en un lugar muy extraño. Allí había un gran árbol de un color diferente para cada una de sus ramas. Las hojas eran diferentes colores, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, lila y violeta. Un día el camaleón se despertó con la sensación de que ese día era especial. Estaba considerando todas las posibilidades que podía tener, cuando de repente escuchó una voz proveniente del árbol. Oh, camaleón, camaleón, despliega tus alas, porque hoy es el día de tu aventura de los colores. Por supuesto, el camaleón estaba emocionado y empezó a preguntar de dónde venía esa voz. El árbol comenzó a hablar y le explicó que era el guardián de los colores y quería ayudarle en su aventura. El camaleón quedó muy emocionado y saltó del árbol con energía. Observando el árbol desde abajo, el camaleón decidió salir en su aventura para conocer el otro lado de los colores. Viajó por la selva, a veces volando como una mariposa y cambiando entre los colores del árbol. A veces, se ponía el color de la fruta que encontraba y comía al lado del río. También usó sus habilidades para facilitar su camino a través de la selva, cambiando de color a los animales encontrados en su camino. Incluso había una vez que logró esconderse de los ojos de un león, cambiando de color y transformándose en una piedra. Después de días de viaje, el camaleón finalmente llegó al otro lado de la selva. Allí encontró un lugar resplandeciente y maravilloso de colores y formas. Habían rosas de todos los colores y plantas de todos los tamaños. El camaleón se sintió fascinado y atrapado por aquella belleza. Entonces recordó que el guardián del árbol le había dicho que debía volver a casa antes de que el sol se pusiera. Y así el camaleón comenzó su viaje de regreso, alegre de haber vivido esta aventura tan especial. Durante el viaje de regreso, el camaleón observó el cielo atardecer y los colores cambiar. Cada color tenía su propia magia y le mostró la esencia de la naturaleza. Finalmente, el camaleón volvió al árbol de los colores. Cuando el camaleón estuvo de regreso, el guardián del árbol le miró y vio que había aprendido mucho de esta aventura. Durante toda su aventura, el camaleón había descubierto la naturaleza y su belleza, y como resultado, hoy es el camaleón cambiante. El mensaje que el guardián del árbol había dejado era que nunca debemos dejar de explorar nuestros alrededores. La naturaleza y su belleza de colores pueden mostrarnos algo diferente. Así que no olviden que esta es su aventura, disfruten los colores y la naturaleza.